En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvo a repetir lo del principio de la misa. Feliz Navidad, realmente a todos. Y no es solo un deseo, pues así superficial, ¿no? Sino que Dios nos felicita, realmente. Tú vales tanto, o sea, tú eres tan precioso, tan preciosa, a los ojos de Dios, que Él hace la locura más grande. Renunciando a su divinidad, toma tu fragilidad. O sea, el siendo Dios se hace hombre. Los santos, cuando meditan este misterio de Navidad, quedan asombrados. Dicen, esto es increíble, ¿no? Y ahí vemos a San Francisco de Asís, el primero que hizo ese pesebre viviente, y pues toda la tradición del pesebre, que era como poder palpar, ver, ¿no? Meterte en la escena. Yo creo que estos días son para gustar, y justo la octava de Navidad, ¿no? Es como que se para el tiempo y vamos a pasar estos días para no movernos de ahí, del pesebre. Contemplar al niño y ver todo lo que nos habla a través del Hijo. De hecho, en las lecturas hablan eso, ¿no? Dice, en la antigüedad nos habló por los profetas y de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado directamente a través del Hijo. Él es el verbo, que es Dios, la palabra, que se hizo carne. Y ahora esa palabra que tú escuchas, que es Cristo, y que entra por tu oído, quiere encarnarse en ti. O sea, la Navidad no es solo el recuerdo, es ahora, es actual. Y esa insinuación del Espíritu, que tú obedeces, cuando das el sí y obedeces, se hace carne en ti. Y en el cielo viene ese gozo, esa alegría tan grande. Entonces, hay muchas motivaciones de por qué Dios se hace hombre, muchísimas. A grandes males, grandes remedios, dice el refrán, ¿no? Y realmente, ante tanto mal en el mundo, la respuesta no es menor, al contrario. O sea, él mismo en persona viene. Y él es el Todopoderoso, que se hace frágil, niño, pequeño. Y justamente, si la raíz del mal del mundo es la soberbia y la autosuficiencia, empieza salvándonos con un acto de humildad. Es la humildad la que salva al mundo. Entonces, primera lección, Señor, ayúdame a bajarme. Como dice María en el Magnífico, de una forma muy revolucionaria, baja a los grandes de sus tronos y levanta a los humildes. O sea, nos pone iguales como hermanos. Da, sacia de bienes a los pobres y a los ricos los despide vacíos. Pero es porque Dios quiere que haya justicia, paz, fraternidad. Y eso es Navidad. Por eso él se hace pobrísimo siendo rico. ¿Para qué? Para que no nos apeguemos a las cosas. Porque las añadiduras nos rompen, nos dividen. Y la Navidad es un mensaje de paz. O sea, es paz. Por eso dice que en el Evangelio de hoy, que la palabra era la luz. Y todo fue creado por ella. Y quien lo acoge se hace capaz de ser hijo de Dios, hermano, fraterno. Pero dice que había quien no la recibió. O sea, siempre está esa tensión. ¿Quién prefiere las tinieblas a la luz? Entonces, por eso es urgente sembrar paz. Yo recuerdo de pequeños, pues hacíamos el pesebre en mi casa. Pesebre muy grande, ¿no? Y todas las figuritas, yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, porque me cabía, me llegaba como a la altura de los ojos, ¿no? Y yo me quedaba mirando los pastorcitos, las figuras. Y uno como niño, pues mezcla fantasía con realidad, ¿no? Y nosotros queríamos meter también nuestros juguetes en el pesebre. Y al principio estaba todo ordenadito. Y pasando los días, ya habíamos metido, mis hermanos y hermanas pequeños, ¿no? Metíamos todo, ¿no? Y veías ahí los pastorcitos con un dinosaurio. Y luego veías la Barbie, el otro y tal. Y todo el mundo que había ahí, ¿no? El soldado, el otro. Pero yo ahora que recordaba esa imagen, como una parábola, es que Dios mira hacia el mundo. Dios mira a nuestro mundo como un pesebre gigante. Donde hay paz, donde hay amor. Pero también hay guerra, hay situaciones durísimas. Entonces, no saquemos eso del pesebre. Metámoslo. Ha venido el Señor a traernos la paz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.